Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar Lo tomaste personal Y te dejaste llevar Con los comentarios de más Y te dañaron la cabeza Por chismos que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que uno es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal Lo de nosotros no era normal No había confianza ni aquí ni allá No se te amó, no se te amó la inseguridad Si nos amábamos y tú me conocías Nos quemó el fuego, tú insegura Sobraron dudas Y te dañaron la cabeza Por chismes que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que no es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal Me da igual si tú piensas que yo soy el malo Será que nunca debiste esguarda en el pasado Siempre fui claro No me preguntes si no contesto Mesa de que te esco Mesa de que veas, aprendas y sientas Que lo de nosotros no es normal y así no brega Que te vaya bien Aunque no sea por mucho pero esta vez Sale en mente el tiempo que vas a perder No te molestes y con otra vez Ya lo sabes Lo de nosotros no es normal ¡Palero salas de 2019 hombre! puedo ver no . . . . . . . Madre ele, sin pertencia Vean mas luchuose, toquen a sí, toquenlo, vean mas luchuose, toquen a sí No, no, chalo, no Ejegar toquen a sí, toquen a sí, toquenlo No, nada ¡Gracias! ¡Gracias!